Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Chris, profesor de inglés, y en esta clase trabajamos las preguntas ¿Which?, ¿Who?, ¿How?, y ¿Why? Espero que lo disfrutéis. Cuatro. Sabemos what, sabemos where, sabemos when, so that's like qué, dónde y cuándo, y lo utilizamos. Pero las preguntas que no utilizamos tanto son which, why, how, and who. Which, why, how, and who. ¿Chema? ¿Cuals? Which, what? ¿Cuál? En inglés. ¿Cuál? Which. ¿Por qué? ¿Por qué? What, no. Why. Why, why, why. Why. Is that why? Why. ¿Quién? Who. ¿Cómo? How. Ok, happy? So, Hector, ¿por qué es mejor? ¿Por qué es mejor? Why is it better? Why is it better? Exactly. Robert, ¿cuál es mejor? Which is better. Good. ¿Con cuál? En inglés. Más o menos. Y lo estaba pensando ayer, y creo que 95% de los usos de cuál decimos en inglés which one. En inglés es decir que uno, en vez de cuál, which one. At the question. Yeah, yeah. So, si dices, es un poco más natural. Si dices, ¿cuál es mejor? Which one is better? Which one is better. Yeah. ¿Cuál es? Por ejemplo, which one is it? Which one is it? ¿Cuál es? Which one is it? Pero, ¿no es incorrecto decir which is better? Como digo, suena más natural decir which one, pero no es decir que es incorrecto. Better. For example, which one is it better? No. Because one is the subject. Sí, exacto. Because before... Sí, which en este caso refuerza el subject. No, pero es que tú la pregunta que le has hecho a él antes, ¿cuál era? Why is it better? Why is it better? Porque el sujeto es la cosa esta de que estamos hablando. Pero si decimos, which is better, el sujeto está aquí en mis manos. Entonces, no ponemos it, porque which en ese sentido es el sujeto, ¿no? Difícil para nosotros. Difícil, difícil. Eso es una cosa que no hace falta explicaciones. Son cosas que usar, usar, utilizar y luego lo pillas, ¿sabes? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, ok, ¿quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si decimos quién es o si contestamos Si respondemos al teléfono y decimos ¿Quién es? Eso es muy, muy normal en inglés ¿Quién es? ¿Y? Usamos IT para ellos ¿Quién es ellos? Exactamente ¿Quién es ellos? ¿Quién es? No suena bien Si llamas a la puerta y decimos ¿Quién es? Y responden ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y tú decís Y tú decís Es mí En vez de soy yo Es lo que decimos Ella es yo Una cosa Soy una cosa Kind of, sí ¿Estás tratando de aprender ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy yo ¿Quién es el mismo? No, en Valencia en Valencia ¿Quién es? ¿Quién es? Estoy aquí ¿Quién es? I like this ok so cual es which is no, como se dice cual 95% which one is which which no, como se dice cual which one which one cual es is which one is it which one is it que eso es cual cual which one is it which one is it cual es which one is it it's like this is another one one cual es which is it which one is one and you can say there are another one no there is another one there is another one hay otro más hay otro más como se dice hay otro más there is another one there is another one yeah or there is one more sí, pero ahí sí que tiene un uso literal el one the one which one is de coletilla porque sí porque los mismos lo dicen ok ¿cómo se dice Robert? ¿cómo está yendo? ¿cómo está yendo? how it's going? exactly cuidado pronunciación otra vez how it's going? how is it going? how it how is it entonces ¿cómo lo puedo decir rápido? how is it going? how is it no no how is how is it how is is it how is it going how is how is how is it going pregunta a Héctor Héctor how is it going no, pero más rápido tío joder es que me no me sale how is going me sale it how is how it how is how is how going escucho how es how is pero no how is casa house como se dice casa house la verdad al final house how's it house how's it going how's it going how's it going I'm doing fucking well happy very good como se dice casa ¿de plan a vivir en inglés? ¿Cómo vas? ¿que tal? ¿cómo tienes? ¿cómo estás? oh, qué tal ¡¿cómo estás?! p.o. or Whatsapp, ¿no? ¿com Then it's your mind? ¿ быстр? P.o. p.o. ¡¿qué tal? ¿com p.o. ¿com. I'm going to speak english how is it going? If you are going to speak english Si vas a hablar inglés en tu trabajo o en tu trabajo y vas a hablar con un cliente, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, mucho mejor que ¿cómo estás? Porque ¿cómo estás? puede ser un poco cerca para amigos ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, suena más guay y es menos directo ¿Cómo va? Es mucho más coloquial Mucho más, no, no, diría que es... Ah, de acercamiento Si te digo, ¿cómo estás? es como... ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas? Yo, Obama no le puedo decir... No, al revés, al revés Si dices, ¿cómo estás? puede ser un amigo muy cercano y también tienen que contestar Así es, estoy bien Pero si dices, ¿cómo estás? ni siquiera tienen que contestar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es como... yo pensaba que era al revés Que era mucho más coloquial Es un poco menos coloquial que How Are You Y yo diría que para clientes es mejor How's it going? Sí, es como el moro de la frutería debajo de mi casa ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va? And you don't need to answer this question No, no Sí, tío Good morning, ¿qué tal, amigo? Good morning, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo va? Just ponme un poco A coffee, ¿no? A banana o tomatoes o pepinos Cucumbers Ok, Robert, ¿cómo se dice cuál? Which one What? What one? Yes Como se dice cuál te gusta más Which one likes you more? Which one do you like more? Perfect, repita Which one do you like more? Which one do you like more? Hector, estoy auxiliar de los cojones Cualquieres Which one do you want? Cualquerras Which one would you want? Which one will you want? Y cual querrías which one would you want? Yeah, exactly Very good Chema Cómo Cómo se dice Cómo Ves How do you see? Good, cómo se dice Cómo haces Cómo se dice Cómo lo haces 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 Tá, eso. No siempre necesitas utilizar un auxiliar En la pregunta En casi todas las preguntas, sí que hay preguntas sin auxiliares que hemos cubierto hoy, que en el caso de que es el sujeto, no utilizamos. Por ejemplo, ¿a quién viste ayer? ¿Quién viste ayer? ¿Quién viste ayer? ¿Quién viste ayer? ¿Quién viste ayer? Pero, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué haces? En el caso de what, 99% Y como dije en la primera clase, auxiliares, 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 vamos a trabajar, es lo importante. Do, do, will, will. Yes. ¿Cómo vas a llegar? How, ¿cómo vas a llegar? How do you arrive here? How do you arrive here? Perfect. Ask Robert. Roberto, how do you arrive here? I arrive here by car. Excellent. No, you don't use the bus. How? Oh, no, that's like todos los días. How did you was here? Okay, good. ¿Cómo se dice? ¿Cómo llegaste? How did you was here? How? Es el auxiliar, que hay que cambiar. How did you arrive here? Did you arrive? Sí, porque el give ya no es para que cambies el verbo. Ya te cambia la auxiliar. Was is not for the question. Yeah, okay. So, ¿cómo llegas, Gemma? ¿Cómo llegaste, Robert? ¿Cómo llegaste, Robert? How will you arrive? And how would you arrive? And how would you arrive? How old arrives? You arrive. Sí, exactamente. Esa es la utilidad que cambiamos para... eso es lo importante de trabajar con los tiempos verbales. Ok, bueno, es 25 de la noche, así que terminaremos la clase. Ok. Muchas gracias por hacer esto. Gracias por ti. Y ya está para la clase del día de hoy. Gracias a todos por escuchar el podcast. Agradezco mucho a todos los que están escuchando y espero que esta forma de aprender inglés os viene barato y que estáis aprendiendo. Por favor, dejad comentarios en el blog si queréis escuchar cualquier tema de gramática. Estoy aquí escuchando a todos mis oyentes y entonces, bueno, nos vemos a la próxima. Chao. Chao.